El que está sentado El que está sentado Será la gloria Así, Señor Será la honra La honra es tuya Será el dominio Por los siglos De los siglos Todo el Señor Poderoso Dios Y se va a Él Poderoso Dios Si tú eres poderoso Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Dios Señor, te da Gracias a la vida En este momento Mostraremos la mano a ti, Señor Tienes más de tu presencia Hoy, Señor Este día Llena los manos Señor, Jesús La mano de Dios, Señor Te bendecimos Y adoramos Oh, Señor Y adoramos Buscando nombre Porque tú eres poderoso Señor Y adoramos ¡Aberoso Dios! ¡Aberoso Dios! Mi alma, mi alma clama por ti, díselo a él, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma, mi alma clama por ti, díselo a él, poderoso Dios. Mi alma, mi alma clama por ti, díselo a él, poderoso Dios. Mi alma, mi alma clama por ti, díselo a él, poderoso Dios.